Al encuentro del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu espíritu. Hemos empezado un mes especial, mes de noviembre, en que vemos que la naturaleza caen las hojas, parece que todo se seca y se muere. Y nos invita a pensar también que nosotros, igual que las hojas se secan y mueren, también un día nosotros dejaremos este mundo con la esperanza de dar el paso a la Casa del Cielo. Y es durante este mes que especialmente nos acordamos de los que ya están en el cielo, los santos, que celebrábamos el día uno la fiesta grande de todos los santos y santas que ya están en el cielo. Y el día dos de noviembre nos acordábamos, y durante este mes, de los difuntos que pueden necesitar de nuestra oración. Pues hoy también, como Eucaristía dominical, llevamos en nuestro corazón, por esa comunión de los santos, es decir, nosotros, nos interesa acordarnos de las personas que ya han dejado este mundo hacia la Casa del Padre, pedimos que nos intercedan por nosotros, o que si necesitan de nuestra oración, ofrecemos la Eucaristía como sufragio para perdonar los pecados, para purificar y poder entrar en el cielo cuanto antes. En silencio nos preparamos para celebrar la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y ponemos delante del Señor, aquellas personas que amamos, aquellas personas que deseamos ofrecer la Eucaristía en sufragio suyo. Y también descubrimos nosotros mismos que estamos necesitados de perdón, de misericordia. En silencio pedimos perdón. Señor Jesús, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, Tú que has dicho que hay una gran fiesta en el cielo, por un solo pecador que se convierta. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, Tú que siempre perdonas a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y juntos alabamos a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por Tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo. Sólo Tú, Señor. Sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Ahora, oremos. Dios de poder y misericordia, de quien procede el que todos tus fieles te sirvan con digna y meritoriamente, concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, podéis sentaros. Esta primera lectura veréis que es una denuncia. Y dirá, cuidado, que no estáis haciendo los planes de Dios, que desobedecéis, que vais por otros caminos y que ponéis obstáculos para que, siendo responsables, porque todos somos un poquito responsables, otros, por culpa nuestra, se equivoquen, caigan o fallen. El ejemplo es importante nuestro. Todos tenemos un poquito de responsabilidad ante las personas que nos conocen, que nos ven como cristianos y que aprenden de nosotros. Esa responsabilidad es la que Dios nos pide y, en este caso, en la primera lectura de Malaquías, denuncia y dice, hay que cambiar, hay que ser mejores, hay que darse cuenta de que así no vamos bien. Pensemos un poquito en nosotros mismos. No en ellos, que hacían mal, no lo sabemos. Nosotros podemos caer en los mismos fallos, en los mismos pecados. Lectura de la profecía de Malaquías Yo soy un gran rey, dice el Señor del Universo, y todas las naciones temen mi nombre. Esto es lo que os mando, sacerdotes. Si no escucháis y no ponéis todo vuestro corazón en glorificar mi nombre, dice el Señor del Universo, os enviaré la maldición. Os habéis separado del camino recto y habéis hecho que muchos tropiecen en la ley, invalidando la alianza de Levi, dice el Señor del Universo. Pues yo también os voy a hacer despreciables y viles para todo el pueblo, ya que vuestra boca no ha guardado el camino recto, y habéis sido parciales en la aplicación de la ley. No tenemos todos un mismo Padre, no nos creó el mismo Dios, ¿Por qué entonces nos traicionamos unos a otros, profanando la alianza de nuestros padres? Gracias. 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 Palabra de Dios. Gracias. Gracias. Guarda mi alma en paz junto a ti, Señor. Señor, guarda mi alma en paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superen mi capacidad. guarda mi alma en paz junto a ti, Señor. Guarda mi alma en paz junto a ti, Señor. Espere Israel en el Señor ahora y por siempre. Guarda mi alma en paz junto a ti, Señor. Señor, guarda mi alma en paz junto a ti, Señor. Esta segunda lectura, San Pablo, se alegra de cómo las personas escuchan su predicación y el deseo de amarles, de entregarse, de decirles no solo quiero predicar la palabra de Dios, sino yo mismo quiero entregarme, gastarme por los demás. Y se ve correspondido y no quiere ser una carga para los demás para que le ayuden, sino él mismo trabajando, dando, sirviéndose, entregándose con verdadera ejemplo y coherencia de vida. Es un ejemplo de santidad para que nosotros podamos imitar esa vida de San Pablo, de misión, de entrega, de servicio y de desear que todos conozcan la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús. La lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, nos portamos con dedicaleza entre vosotros, como una madre que cuida con cariño de sus hijos. Os queríamos tanto que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor. Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no ser bravosos a nadie. Proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Por tanto, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la cogisteis no como palabra humana, sino cual es en verdad como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Palabra de Dios. Monstro de Dios. ¡Aleluya! 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 Uno solo es vuestro Padre del Cielo, y uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Vosotros, haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis como ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente, a los hombres, pero ellos mismos no están dispuestos a mover un dedo para empujar un poco. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias, agrandan las orlas del manto, les gustan los primeros puestos en los banquetes, los asientos de honor en las sinagogas, y que les hagan reverencias por las plazas y que la gente los llame Rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será el servidor vuestro. El que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta semana hemos tenido una fiesta importante justo en medio, el miércoles. Y celebrábamos la fiesta del 1 de noviembre, el recuerdo de todos los santos, los hombres y mujeres que ya están en el cielo. Os decía el miércoles, en la fiesta de todos los santos, que son santos aquellos, y si nosotros queremos ser santos, debemos cumplir la enseñanza del Evangelio del domingo pasado. ¿Cuál era? Con la cara dice, sí, sí, pero no. Eso es lo que hacen los fariseos. Sí, sí, pero no. Era muy fácil. ¿Os acordáis? Era una pregunta que le hicieron a Jesús. Jesús, Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Y Jesús respondió, y nos responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y Jesús añade, no se lo preguntaban, y Jesús añade, y el segundo, muy semejante, amarás a los demás como a ti mismo. Yo os lo resumía diciendo, amar a Dios y amar a los demás, la de, a los demás, a los demás, que también son imagen de Dios. Y que no podemos decir que yo amo a Dios mucho y a los demás, no. Es muy fácil de decir, es difícil de vivir. Hoy, el Evangelio, que viene a continuación del domingo pasado, da un paso que también dice lo mismo. Es muy fácil decir, es difícil vivir. Y Jesús nos avisa, o mejor dicho, avisa a aquellas personas que lo escuchan y les dice, estos que los teníamos allí, habéis visto que los hemos expuesto allí, los fariseos, los escribas, expertos en la ley, los sacerdotes, aquellos, dice, estos, haced lo que ellos os enseñan. Sí, pero igual como ellos no, porque ellos hacen, perdón, dicen, pero no hacen. Por favor, cambiamos, y en lugar de hablar de ellos, fariseos, sacerdotes, expertos en la ley, sustituimos por cristianos como nosotros. Porque nosotros, sacerdotes también, a veces, igual como ellos, Jesús nos diría lo mismo y nos diría, a ver, haced lo que predica Musén Xavier, pero cuidado, que algunas veces dice, pero no hace. ¿De acuerdo? Y vosotros también, a veces, decís, 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 pero después, cuantas veces las mamás, las mamás, os han dicho vuestros hijos, sí, mamá, tú dices, pero después, mira tú. Y dices, tienes toda la razón, hijo mío, perdona, porque es verdad, yo te he dicho, wow, total, y te dice, sí, y mira tú, mira, haces igual. Es verdad, todos tenemos esas incoherencias, con lo cual, no son solo aquellos, los fariseos aquellos, o los sacerdotes aquellos, somos nosotros. Que Jesús, que Jesús, hoy, nos avisa y nos dice, cuidado, hablar, 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 es muy fácil, debemos amar a Dios, debemos amar a los demás, pero, ¿y la vida qué? Y un pequeño discusión, ya, enfadados, ya, ya, es decir, ¿cómo vivimos? Entonces, incoherencias, hoy hablaré de tres is, 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 incoherencias. No somos coherentes, nos falta incoherencia, a veces somos, pues, doble, decimos, pero, segundo, nos gusta mandar, haz esto, haz lo otro, mandamos, pero, después, nosotros, no obedecemos, no hacemos lo que decimos a los demás que tienen que hacer. Es muy fácil decir a los demás, haz esto, tal, calla, no sé qué, ¿y tú qué? Y somos muy exigentes con los demás, y, en cambio, nosotros mismos nos excusamos, yo es que no puedo, yo es que no sé, tú ve, yo no puedo, no tengo tiempo. Tú sí, tú ve, por favor, seamos coherentes, es decir, damos, cargamos, Jesús dice, cargan peso sobre los hombros de los demás, y ellos mismos, un dedo, empujar un poquito, no, 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 cansado, pero tú, pam, 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 esto lo hacían los fariseos, los judíos responsables, lo hacemos nosotros, continuamos haciéndolo igual, todos dentro tenemos un pequeño, como la figurita esta que hoy traía Gabriel, un pequeño hipócrita, un pequeño falso dentro de nosotros, que a veces sale y que dices, hey, vamos a cambiar, vamos a mejorar. Entonces, ser coherentes, no ser incoherentes, no ser impositivos, es decir, cuántas veces nos gustan imponer, no, saber decir, yo me obligo, pero a los demás les explico, les aconsejo, ahora yo sí, duro conmigo mismo, claro que sí, mañana debo ir a visitar a esa persona, venga, me lo impongo, claro que sí, yo mismo me impongo cosas, pero imponer a los demás, unos padres pueden, lógicamente, orientar, sí, pero saber también, decirlo, y con coherencia, porque si yo digo lo que hay que hacer, pero yo no lo hago, esto ya es esa dobleca. Y tercero, a todos nos gusta ser importantes. Aquellos que están allí, los fariseos, los sacerdotes, les gusta ocupar los primeros lugares, que les hagan reverencias, que les digan, oh, maestro, qué bien, alabanzas, que los aplaudan, a todos nos gusta que nos aplaudan. Y dice, no, no, estos serán los últimos. El que quiera ser primero, que sea servidor. Esta es la frase que después de esta incoherencia, de esta imposición y de esa importancia que nosotros mismos no tenemos que tener, tenemos que saber resumirlo diciendo, si yo quiero ser primero delante de Dios, tengo que ser el servidor, el que me doy, el que me gasto. El ejemplo, la segunda lectura, la primera ha sido denuncias, igual como Jesús nos ha preparado, denuncias que ya en el Antiguo Testamento el profeta decía a los judíos y nos dice a nosotros. La segunda lectura de San Pablo ha sido un ejemplo muy claro de cómo él mismo dice, os cuidamos igual como una madre con cariño, nos amamos, nos sentimos correspondidos, nos gusta predicaros la palabra de Dios, pero además nos gustaría nosotros mismos entregarnos. No queremos ser carga para vosotros, tiempo para vosotros no, queremos daros. Estamos trabajando para que no tengáis que ser quien me pagáis, sino yo mismo gastarme, darme a los demás. Un ejemplo de San Pablo muy claro, que es muy diferente de aquellos, que es muy diferente de nosotros, que muchas veces no somos igual como San Pablo, sino que somos igual como los fariseos, como los judíos, que somos falsos, que tenemos esas dos caras y que tenemos que irnos dando cuenta de cómo podemos irnos corrigiendo. No nos desanimemos si hoy nos damos cuenta de que, sí, sí, es verdad, tengo dos caras a veces, o impongo muchas veces a mis hijos cosas, o me gusta ser importante y soy muchas veces orgulloso y me gusta que me aplaudan. No nos desanimemos si nos damos cuenta, digamos, gracias a Dios, suerte, me he dado cuenta que tengo que cambiar, que tengo que mejorar, es decir, nuestros pecados, nuestros fallos, no nos desaniman, al contrario, nos alegra descubrirlos porque es el paso para cambiar, para pedir perdón, para mejorar, que es el camino al que Jesús nos llama, ese camino de santidad al que estamos llamados todos, a que un día seamos santos del día de todos los santos, para unirnos con los que están en el cielo y les pedimos su intercesión y su ejemplo, y también en esta Eucaristía, ya que el día de todos los difuntos no pudimos participar de la misa en lengua de signos, no hubo por qué decir, era jueves, pues hoy, de alguna manera, nosotros, como comunidad de Pastoral del Sordo, vivimos ese recuerdo especial de todos los hombres y mujeres, familiares y amigos difuntos, a los que queremos ofrecer la Eucaristía en sufragio porque vivimos esa comunión, porque no podemos decir, es su problema, él fue malo, pues, no, no, me preocupa ayudar, amar a los que ya han muerto y pedir la ayuda de los que ya están en el cielo. Esa comunión de los santos es la que profesamos juntos en la Iglesia, en la fe que ahora profesamos. Todos juntos creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora presentemos a Dios Padre nuestras peticiones. Pidamos por toda la Iglesia, por el mundo entero, por la paz que tanto necesitamos. Oremos diciendo, te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, sacramento de Dios en el mundo. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por los cristianos que son perseguidos por causa de su fe. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por los prevísteros y diáconos, llamados a ser guías y servidores de la comunidad cristiana. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por los jóvenes que se han sentido llamados por Dios al ministerio sacerdotal o a la vida religiosa. Oremos, te lo pedimos, Señor. Señor, por los que no tienen trabajo y por los que tienen trabajo que no dan para vivir. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por los inmigrantes y los refugiados. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo, en especial en Ucrania, Rusia, Israel y Palestina. Para que se conviertan los corazones de los responsables y todos construyamos una sociedad donde reine el amor, el perdón y la verdadera paz. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por todos los difuntos, por nuestros familiares y amigos que reciban el premio del cielo. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por nosotros y por los que no han podido asistir a nuestra celebración. Oremos, te lo pedimos, Señor. Señor, todas esas peticiones y las que cada uno de nosotros llevamos en nuestro corazón, que a veces son difíciles de expresar con palabras, pero que Dios bien las conoce, las presentamos a Dios Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Siempre. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una efusión santa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más nos conviene. Y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que, a impulso de su amor confiado, no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo. Por Jesucristo, Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los santos, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Osana, osana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, y con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacete esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo Jesucristo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo, San José, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresita, el Niño Jesús, y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, Pereira de la Tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, Juan José, a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, y cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente las palabras que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestras vidas. Y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, como hermanos, daos fraternalmente la paz. La paz de Cristo. La paz de Cristo. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, de que eterno 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 de la tarea. El Padre que vive me ha enviado. Yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí, dice el Señor. Aquellos que estáis unidos espiritualmente a esta celebración de la Eucaristía, desde casa, en directo o en diferido, y no podréis acercaros a comulgar, os invitamos a rezar unidos. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya ha venido, te abrazo y me uno a ti. No permites que nunca me separe de ti. Gracias. 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 Oremos. Señor. Señor, te pedimos que aumente en nosotros la acción de tu poder para que, alimentados con estos sacramentos del cielo, nos preparemos, por tu gracia, a recibir tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acabamos invocando a María, reina de la paz, reina de la paz en nuestros corazones, la paz en nuestras familias, la paz en la iglesia, la paz en el mundo, que la necesitamos y que le pedimos que nos la conceda. Y acabaremos invocando, rezando, cantando, bajo tu amparo, nos acogemos. Recibamos la bendición. El Señor esté con vosotros. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Hermanos y hermanas, buen domingo. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén. 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 Gracias.